Estando la Virgen María María sola en su aposento haciendo oración Por la puerta se le entra un abel Vestió de blanco como un claro sol Y la saludó, y la saludó Porque reina del cielo y la tierra Mi madre de Cristo no la he hecho Dios Te salve, dice Gabriel Llena de la gracia contigo el Señor Dios te salve, le dice a pie Llena de la gracia contigo el Señor Porque el hijo que en tu seno tenga Habrá de llamarle Jesús Salvador Y ella le escuchó, y ella le escuchó Y le dijo, Dios soy vuestra esclava Y amase conmigo lo que quiera Dios Y ella le escuchó, y ella le escuchó Y ella le escuchó, y ella le escuchó Y ella le escuchó Y ella le escuchó, y ella le Uh Y ella le escuchó, y ella le escuchó